Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis vehículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de la marca Yada Toys y se trata precisamente de un auto deportivo a escala el cual cuya decoración está inspirada en un superhéroe de Marvel y que siempre y es unos autitos que he estado anhelando tener desde hace mucho tiempo y bueno en esta ocasión se trata de uno que está inspirado en el personaje de Marvel y precisamente del universo de películas The Avengers precisamente el superhéroe Iron Man y bueno y que además también tiene sus propias películas en solitario y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a el Chevrolet Camaro del año 2016 inspirado en el personaje de Marvel The Avengers Iron Man versión Yada Toys bueno bueno aquí pueden ver a este autito tal cual les dije este mismo está inspirado como yo ya les dije en el superhéroe Iron Man del universo Marvel y también bueno y más precisamente también del universo de películas Los Vengadores o como se le conoce en su lenguaje original The Avengers bueno 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 como todos sabemos esta es este es de la de la actual generación de la actual quinta generación del Chevrolet Camaro que se viene fabricando desde el año 1016 y bueno ya todos sabemos que bueno como sabemos tiene como potencia 455 HP este precisamente de este es el esta es la versión SS por si acaso y bueno tiene como la versión SS tiene 455 HP con un motor que proviene de un motor de 6,2 litros y bueno y además es un tipo V8 bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que las las ruedas de mi de mi autito pueden girar libremente pueden así que eso le da al automóvil capacidad de moverse libremente bueno podemos ver que tiene los colores característicos del personaje Iron Man podemos ver que tiene un rojo un rojo podemos ver que su carrocería está con un rojo brillante bien intenso así como también así como también podemos ver que la parte frontal está decorada en dorado también brillante bueno al igual que en la parte superior de los costados podemos ver que ahí tiene un símbolo en color azul y blanco bueno podemos ver que las puertas se puede ver podemos ver la cara de la cara de Iron Man podemos ver que las llantas son en dorado podemos ver que tiene tiene neumáticos aulados es decir de caucho podemos ver que tiene un enorme alerón trasero spoiler como quieran decirle Acá podemos ver que los detalles de la parte posterior Podemos ver que están las luces de freno en traslúcido rojo Podemos ver que se puede apreciar que en color dorado está bien detallado El logotipo oficial de la marca Chevrolet Que como sabemos es la filial principal de General Motors Y podemos ver que en el espacio de la placa matrícula o placa patente Está el logotipo de Marvel Bueno, podemos ver que tiene grabado sus salidas de escape O tubo de escape o escape, como quieran decirle Bueno, podemos ver que están simulados también los espejos retrovisores Así como también están simulados lo limpia parabrisas Podemos ver que las ventanas, los cristales de las ventanas Tanto del parabrisas como de la ventana posterior Y las laterales traseras son transparentes Podemos ver, bueno, podemos ver en cuanto a los detalles de la parte frontal Podemos ver que están simuladas las parrillas Así como también se puede ver otro logotipo de Chevrolet Podemos ver ahí que dice Podemos ver que ahí dice una leyenda No, no, no es una leyenda Pero es una mancha roja que tiene en la parrilla inferior Podemos ver que está Podemos ver que tiene Que sus faros Sus luces son de color plateado Muy, muy bonito Además podemos ver que se le pueden abrir las puertas Como en la mayoría de los vehículos a escala Y podemos ver hacia la sección interior todos los detalles Como por ejemplo los pedales El tablero de instrumentos también El volante Los asientos Bueno, también la palanca de transmisión Todo lo que ustedes ven Y bueno, podemos ver que también tiene los paneles interiores de las puertas Muy, muy bonito Bueno, y ahora vamos a continuación a hacerle un comparativo Con otros Chevrolet Camaro que tengo por ahí Esperemos un momento Vamos con una doble comparación aquí Con mi Chevrolet Camaro de Transformers Mi Chevrolet Camaro Bumblebee de Transformers Que también es de Yada Toys Y el de Topmarks El Chevrolet Camaro conceptual Bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia Entre estos tres modelos como ustedes pueden apreciar Bueno, los vamos Ahora estos dos vehículos los vamos a hacer a un lado Y bueno, para recomendarlo Se los recomiendo 100% a cada fanático del universo Marvel También del DC Comics También se los recomiendo 100% a cada fanático del universo O sea, bueno, también a los fanáticos de los vehículos a escala También se los recomiendo 100% Sea cual sea su marca de automóviles a escala favorita Bueno, y yo ya estoy pensando en comprarme otros autos a escala de Marvel Bueno, pero Yada Toys no solamente tiene vehículos a escala temáticos De Marvel También tiene del universo DC Comics Bueno, y además Bueno, y ya comprobaron que también tiene autos a escala De la franquicia Transformers Y bueno, yo ya le revisé en otras ocasiones Otros vehículos a escala de Transformers Y bueno Y además Y además este me costó como $8,990 En la juguetería Mirax Hobbies Del Mola Pumán Que está en la comuna de Las Condes Acá en Santiago de Chile Recomiendo que pasen por esa juguetería Si quieren algún que otro autito a escala temático de un superhéroe Y bueno Ahora con esto cierro este video review Recuerden que al ver esto Tienen que comentar, dar me gusta, suscribirse Activar la alarma, notificaciones Y compartir cada video review creado por mí Y ahora con esto me despido Adiós Soy TF Coyote F1 Camifuera Chao